El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para que sus ciudadanos eviten viajar a México, o si lo hacen, actuar con cautela debido a la delincuencia y el secuestro, al situar al país en nivel 4, siendo el de mayor riesgo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron el aviso de un nivel muy alto de COVID-19 en el país. De igual forma, se hace una especificación por entidad y piden no viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán y Sinaloa por la delincuencia, a Tamaulipas por delitos y secuestros, así como reconsiderar viajar a Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas por delincuencia. En la descripción se lee que los delitos violentos como el homicidio, el secuestro, el robo y el robo de vehículos están muy extendidos y aclaran que el gobierno de Estados Unidos tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia ciudadanos estadounidenses en muchas áreas de México.